Tómate un rato Tómate un rato En tu almohada y en tu piel Y mientras tanto Equivócate en tu duda Y en tu cama ponle cura A tus instintos Y a tu voz ponle mi nombre Que no dudas Y se esconde Tómate un tiempo mi amor Que yo viviré esperando Mientras tanto Tómate un respiro Deja que nuestras piedras Se las lleve el río Guárdame un atajo Si vas en precipicio No mires abajo Dale la vuelta al sol Y mis lamentos Se confunden con tus risas Pues tu amor no tiene prisa Si te encuentro en plena calle Imagina que no existo Que soy nuevo en tu vereda Que si pasas esta prueba No habrá pena que nos calle Y mientras tanto Háblame con tu silencio Y reemplázame en tus heros Sacríficame en tu almohada Y en tu piel Y mientras tanto Equivócate en tu duda Y en tu cama Ponle cura Tus instintos Y a tu voz ponle mi nombre Que me duras Y se esconde Tómate un tiempo mi amor Que yo viviré esperando Mientras tanto